Un grupo de investigadoras de lo paranormal profesionales de Estados Unidos acudieron A un museo de este país, una casa, que ahora es un museo con muchas reliquias de hace ya bastante tiempo En sí, toda la casa es una reliquia Así que nuestras protagonistas intentaron comunicarse con algún espíritu Ya que muchos trabajadores que trabajan en este sitio aseguran que habitan fantasmas Nuestras protagonistas intentaron comunicarse con esto y mira lo que ocurrió ¿L 했 theme? Oh, yeah, the guys on Ghost Adventures fell down the stairs, because of something in the attic That was the shadow man Oh my shit, ok No, 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 no Oh my god What was it What was it, Jasper What is it It's an elderly woman Oh my god See, it looked me It looks like that right there Oh my Look Dude, that looks just like the anc Look in the There's something out efectivamente en este sitio habitan cosas paranormales nuestras protagonistas lo comprobaron en este vídeo tú qué opinas al respecto de esto me encantaría leerte en la caja de los comentarios este vídeo consiste en que una de ellas se va acercando poco a poco a la cámara mientras otra apaga la luz cuando la luz está apagada y ya se acerca más a la cámara pero algo muy extraño está a punto de ocurrir durante la grabación de este vídeo la 5 meses la No, 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 no. Por estar jugando con este tipo de cosas les ocurren este tipo de situaciones a nuestras protagonistas y es que ellas estuvieron burlando de lo paranormal y no le dieron el respeto debido. ¿Crees que esto fue a causa de estarse burlando de este tipo de cosas? Te leo en la caja de los comentarios. No, 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 no. Un grupo de investigadores de lo paranormal se encontraban en la sala de una casa supuestamente embrujada, cuando de pronto, una de las cámaras que estaban grabando aquella noche logra captar un rostro muy extraño. ¿Qué crees que sea este rostro que aparece de la nada en una de estas ventanas de esta habitación frente a nuestros protagonistas, que afortunadamente uno de ellos lo logra captar? ¿Crees que esto es un fantasma? El siguiente video fue captado por un explorador urbano y su equipo llamado Tiago. Nuestro protagonista acudió a este sitio abandonado donde supuestamente habita una entidad fantasmal. Lo que estás a punto de ver es realmente impactante. Presta atención a esto. ¿Tú? 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 Voy a intentar una comunicación adentro, se llamar. Disculpa, disculpa. Disculpa. ¿Qué es eso? No sé, Clara. Disculpa. Parece que comenzó a ventar, mas... Parece que barulho de tempestade. ¿Qué es eso? ¿La otra vez ya estaba? Porque yo no me lembro de eso. Estaba, estaba. ¿Es una mujer y un hombre? Yo no sé, cara. ¿Qué? ¿Qué? ¿Consegue me oír? ¿Sai? 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 ¿Es la mujer que está aquí? ¿Sí? ¿Cómo es su nombre? No, 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 no. ¿Se moró aquí? ¿Sí? ¿Se moró aquí? ¿Es la caja de agua, Thiago? ¿Mendino? ¿Vocés está en la caja de agua? No. ¿Ele? ¿No, no, no? ¿Gas? ¿No, no, no, no? Está vindo daquela mancha preta ali, ó. É ele. Ó, está estralando. O que é isso? É ele. Quem é ele? Tiago. Mal. Menina, eu vi você. Eu vi você junto com um homem. Esse barulho pode nos atacar? Pode. Querém, Deus, pai. Quem é o homem que estava junto com você? Tiago. Tiago. Eu. Seu o quê? Pai? É o pai dela que está fazendo isso? Não, eu perguntei quem era aquele homem que estava com ela. O pai. E é o seu pai que está fazendo esses barulhos? Não. Amor, você vai vindo daquela mancha. Escuta, escuta. Escuta. Por que você estava no colo do seu pai? Não, eu perguntei quem era aquele homem que estava no colo do seu pai. Ah. Tiago do céu. Amor. Amor, sai desse cômodo. Sai desse cômodo. Ela falou que podia tocar nós. Vem pra cá. Está vindo aquele negócio nojento, escuro. Olha lá. Tiago. Quem é você? Será que ela quer ajudar? Está fazendo barulho na caixa d'água. O que tem lá, amor? O que será que tem lá? Meu Deus do céu. Você escutou? Fui dentro da caixa d'água. Fica aí. Você está barrando? Escutei. E agora? Para nós passar? Perigoso de se barrancar em cima de nós. Menina. Por que ele faz isso? Cara, a gente... A gente descobriu. Menina, fala com a gente. Tentou falar com a gente. Menina. Fala, amor. Amor, está rodeando a casa. Será que é o mal que está rodeando a casa? Amor, cuidado. Amor. 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 Meu Deus do céu. É na caixa d'água. Vai explodir essa caixa d'água. O que tem nessa caixa d'água, cara? Eu não sei. E ela não quer falar mais. E ela nos avisou. Vamos tentar comer o caixão na sala. Ó. Corre. Vai, corre. Cuidado. Tiago, está vindo daí, cara. Menina, o que tem dentro dessa caixa d'água? Fala para nós. O que foi? O que foi, Tiago? O que foi? O que foi, Tiago? Amor, sai daí, amor. Não, Tiago. Amor, cuidado. Tiago, o que? O que, amor? Ela entrou aqui. Ela é quem? Ela é quem? A menina. Ai, meu Deus do céu. Você viu ela? Eu vi, ela entrou aqui. Menina, fale com a gente. Jesus amado. Meu Deus. Está caixa d'água. O que está acontecendo? É você, menina? Olha. Ó. Amor. Estão com a cor dentro da cartaca. Sai daqui, Tiago. Vai para o carro. Vai para o carro. Vem, amor. Vem. Vai, vai, vai para o carro. Jesus amado, cara. Ela é o pai dela, cara. Gente do céu. Olha. Meu Deus, o que é isso? Oh. Tiago, sai daí. Vem. Meu Deus do céu. Crees que realmente esto que se manifiesta ante nuestro protagonista es un fantasma? Crees que con esto quede más que claro que en este sitio habitan entidades fantasmales? Me encantaría leer tus respuestas en la caja de los comentarios. ¿Qué fue? ¿Qué fue, Tiago? Amor, sai daí, amor. Não, Tiago. Amor, cuidado. El siguiente video fue captado por una cámara de un policía de Estados Unidos. Esta policía parou un vehículo porque iba a exceso de velocidad. Al momento de acercarse a esta mujer y solicitarle su documentación, sucede algo que deja a nuestra protagonista completamente impactada y traumada para toda su vida. El segundo video fue captado por la película y auxilio una membra de un canal. El segundo video de las reunionesaco Cor序 excepto eu acompaixo, o o lasso traslado a un朋友 en las reuniones de familiares de familiares de Galileo. Crees que ha 1950 treinamente registrado relativamente a esta esencialmente el Deadpool. El segundo video fue captado unilians quesigh de soitadinamente en este店. Tratando su vida para todas las reuniones deas municipales. ¿Veremosriagemações con el Alexandria Sabino? mujer desaparece frente a esta oficial de policía, dejándola traumada para siempre. Este video es uno de los más virales actualmente. Y es que no es un montaje creado por esta oficial de policía, porque si es así, sería un delito estar creando este tipo de cosas. ¿Qué crees que sucedió en este video? ¿Por qué desaparece esta mujer? Sin duda, muy impactante este metraje, ¿no lo crees? Gracias.